Cómo vives, cae la cortina y todo queda claro Nos encontramos en la actividad que realizamos desde la Secretaría de Sexualidades Tejiendo Rebeldías Invitamos a Nicolo en la conmemoración un poco de la previa que va a ser el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres Entonces intentamos realizar un taller de prevención de violencia en la pareja pero que finalmente terminó con un producto artístico que va a estar expuesto en distintos lugares como la Universidad Austral en el Campo Miraflores y en el Campo Vila Teja y también el mismo día 25 de noviembre después de la caminata que va a mostrar en el Paseo Libertad también exponiendo como el material que salió de este taller que intenta un poco visibilizar los diferentes tipos de violencia que existen en contra de las mujeres y violencia igual de género que finalmente violenta incluso a tantos hombres como mujeres Yo me llamo Nicolo, soy dibujante y vine invitada por las chicas de Tejiendo Rebeldías para hacer unos talleres sobre violencia, prevención e identificación de la violencia en las parejas y hacer un taller gráfico donde la idea era terminar haciendo obras con los asistentes al taller y bueno estoy igual muy conforme con los resultados porque pudimos como crear obras y hacer como distintas reflexiones y las personas pudieron crear como imágenes y salió muy bueno el resultado a mi parecer